Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, en este mediodía, nos encontramos para compartir un momento la palabra, para que nos ayude a nosotros en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, en medio de estas violencias, o en medio de estas indiferencias, o en medio de tantas cosas que a veces nos cuestan entender, particularmente la violencia contra los niños, ¿no? Los abusos contra los niños, que nos cuesta comprender y entender. Por eso estamos en este último mes del año ya como azorado de tantas cosas que suceden, por lo que vivimos a nivel mundial, por lo que vivimos a nivel nacional o familiar, por el cansancio propio que tenemos y que sentimos a esta altura ya del año terminando. Estamos en el segundo día del último mes del año. Y estamos preparando en medio de todo esto, de todo esto que a veces nos asusta, nos conmueve, hasta las lágrimas nos hace, nos conmueve las cosas que suceden a nuestro alrededor. Vuelvo a insistir, especialmente con los pequeños, o como pasaba el otro día que comentábamos lo que sucede en el hogar del niño, en nuestro hogar del niño de nuestra ciudad, que tanta falta le hace nuestra colaboración en serio, nuestra colaboración en serio y permanente, para que pueda salir, digamos, de esta situación económica en que se encuentra, ¿no? Todas esas cosas nos apabullan un poco, nos duele. Pero en medio de todas estas cosas nos estamos preparando para recibir al Señor de la vida, ¿no? Aquel que vino a unir, aquel que vino a unir lo que estaba separado. Como dice San Pablo, vino a derribar el muro que nos separaba, el muro del odio, el muro de la enemistad. Eso vino a ser el Señor. En medio de todo eso nos estamos preparando. Comenzamos ahora, el domingo, comienza la segunda semana de las cuatro que hay, comenzamos la segunda semana del tiempo del Adviento, de preparación a la Navidad. Y en esta segunda semana aparece el personaje, aparece el personaje del Adviento, el personaje de la espera que es Juan el Bautista. Aquel que va a cococho de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo. El profeta que viene del Antiguo Testamento y que anuncia la venida, la presencia del Mesías, del Señor entre nosotros. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas. Este, Juan Bautista, comenzó entonces a recorrer toda la región del Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos, los valles serán rellenados y las colinas serán aplanadas. Preparar el camino. Esa es la propuesta, ese personaje de Juan Bautista que sale a predicar y anunciar, conviértanse porque el Mesías está cerca, el Mesías está entre nosotros, el reino de Dios está entre nosotros, lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. Por eso, en este tiempo del Adviento, en esta segunda semana que vamos a comenzar el próximo domingo, la invitación es a preparar el corazón, a preparar el camino. Preparen el camino. Dice, con estas hermosas imágenes, Juan Bautista dice, allanar los senderos, los valles serán rellenados, todo será transitable, para que podamos ir, para que podamos avanzar por este camino de la conversión. El bautismo de conversión que predicaba Juan Bautista. Abramos el corazón, escuchemos la voz de Dios, escuchemos lo que nos dice su palabra, escuchemos lo que el Señor, y junto a la Virgen, nuestra Madre del Adviento, nuestra Madre de la Dulce Espera, la Virgen María que nos llevará hasta la noche buena, para recibir también nosotros a ese niño, que viene a salvarnos, que viene a darnos la vida, pero para eso necesitamos, como dice Juan Bautista, la conversión, necesitamos cambiar, convertirnos, volver al principio, tratar de llegar a ser lo mejor posible. Una voz grita en el desierto, esa voz de Juan Bautista, preparar el camino del Señor. ¿Y de qué forma lo preparamos al camino del Señor? Miren, primero con la oración. ¿Qué es la oración? Es la comunicación que yo tengo con Dios, que la puedo tener personalmente, o congregándome, o comunitariamente, una celebración, en la parroquia, o donde fuere, en el templo que fuere, encontrarme con el Señor, seriamente, a través de la oración. Eso es preparar el camino, ¿no? Es allanar los senderos, preparar el camino, el encuentro personal. El cristiano católico, también lo encuentra a través de la Eucaristía, alimentarnos con el pan de la vida, ese Jesús que nos da la vida. En este tiempo del Adviento, hagamos eso, acerquémonos a la misa, lo que más podamos, domingo, días de semana, preparando nuestro espíritu, enderezando nuestros caminos torcidos, convirtiéndonos como nos pide la palabra. Entonces, oración, comunión, Eucaristía, ¿no? La celebración de los sacramentos, y también la caridad, la caridad. ¿Se acuerdan que, el jueves pasado, hablábamos del hogar del niño? Y de la situación económica, ¿y qué nos pasa? ¿Cómo nos duele que las autoridades tengan que salir a pedir, a decir, a llorar, pedir que, por favor, lo ayudemos en esta situación difícil? Por eso yo proponía, y lo vuelvo a proponer ahora, que junto al pesebre, o al árbol de Navidad, que cada uno de ustedes armará en su casa, le digan a los niños, si es que tienen niños, si hay niños o jóvenes, vamos a poner una alcancía al lado del pesebre, vamos a poner una alcancía al lado del arbolito de Navidad, y ahí que la criatura, que el niño, que ustedes, haciendo cada día un sacrificio, pongamos una moneda ahí adentro, un billete ahí adentro, para que el día de la noche buena, o el día de la Navidad, se lo llevemos, le llevemos la alcancía al hogar del niño. Qué bueno sería, unir la caridad con la espera, sería unir la caridad con la espera, esperamos al niño amando, esperamos al niño viviendo la caridad, haciendo la caridad, esa es mi propuesta, hagamos el arbolito, armemos el pesebre, pongamos una alcancía, y digámosle a los niños, mira, si nos sacrificamos cada día, con un caramelo menos, con algo, una golosina menos, o con algo que vamos a hacerlo para otro niño, como él, que también está necesitando, Dios quiera que podamos hacerlo, y le llevemos ese regalo, al hogar del niño. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.